El día viernes se firmó el decreto ya, según el cual el municipio, desde las elecciones y se pliega la fecha establecida por provincia, el día 9 de junio, en el cual se van a elegir intendente, seis concejales y cuatro cargos para suplentes. Eso es en virtud de lo que establece la misma constitución provincial que otorga la facultad a los municipios, dentro de la autonomía que los mismos tienen, de determinar la fecha y los contenidos de las elecciones. Secretario, ¿qué opinión le merece justamente la palabra de la oposición, hablando de que esto es un gasto innecesario, digo, este desdoblamento de las elecciones? Y bueno, volvemos al doble discurso. Si lo hago yo está bien, si lo hacen los otros está mal. A ver, si hacemos un repaso de lo que fueron elecciones unificadas o desdobladas en los últimos periodos de nuestra provincia, nos vamos a encontrar con todo tipo de casos. Esto está dentro de las facultades constitucionales. A ver, si no es ilegal, ¿cuál viene a ser el problema? Y yo creo que acá tiene que tener la ciudadanía la posibilidad de poder elegir sin encontrarse vinculado a algún otro elemento ajeno, eligiendo y decidiendo qué es lo que se hizo en la provincia, qué es lo que se propone para la provincia, para continuar o para cambiar. A ver, cada uno puede tener sus posturas y lo mismo en el ámbito municipal. La situación nacional es distinta, los candidatos son distintos, hasta los mismos partidos son distintos. Entonces yo considero que este desdoblamiento es no solamente legal, sino que es necesario en muchos casos.